Bueno, el día de hoy ya se hizo oficial de que el FC Barcelona despidió a Xavi y no seguirá siendo su entrenador la próxima temporada. Así que yo creo que Laporta gestionó muy mal la salida de Xavi, ya que hace algunos días en una rueda de prensa incluso se abrazaban confirmando de que Xavi continuaría. Ya que Laporta le había rogado a Xavi que continuara la próxima temporada, ya que hace algunos meses atrás Xavi había confirmado en una rueda de prensa que dejaría de ser entrenador del Barça final de temporada. Pero parece ser que todo cambió luego de unas declaraciones que dio Xavi en rueda de prensa acerca de la economía del club. Algo que parece ser que Laporta no le gustó mucho y por eso decidió despedir a Xavi. Así que yo creo que a Xavi se le faltó mucho al respeto porque él no merecía que lo echaran así. Ya que según iban saliendo informaciones, Xavi ni siquiera había recibido una llamada de Laporta para informarle que no seguiría la próxima temporada. Hasta el día de hoy que se realizó una reunión en la cual le confirmaron que no continuaría. Un Xavi que llegó al FC Barcelona en un momento muy malo ya que creo que iban novenos en la liga y los terminó dejando segundos. La siguiente temporada los sacó campeones de la liga y ganó la Supercopa de España luego de dar una exhibición frente al Real Madrid. Esta temporada no les fue del todo bien y no ganaron absolutamente nada. Pero yo creo que Laporta debió despedir a Xavi sí, pero por los malos resultados y que el equipo no venía jugando a absolutamente nada. Y no hacer todo ese show que hizo en una rueda de prensa abrazándose con Xavi para luego despedirlo. Y todo eso por unas declaraciones en rueda de prensa de Xavi. Así que mañana será el último partido que Xavi dirija al FC Barcelona. Y el nuevo entrenador para el Barça la próxima temporada será Hansi Flick. Aunque aún no lo hace oficial el club, algo que es completamente normal ya que acaban de despedir a sus leyendas. Pero Fabricio Romano ya dio el here we go. Así que Hansi Flick llegará al banquillo del FC Barcelona la próxima temporada. Entrenador que lo hizo excelentemente bien en el Bayern Munich, incluso ganó un sextete. Aunque su paso por la selección alemana no fue del todo buena, pero ahora llega al Barça y veremos cómo le va. Hansi Flick es un entrenador que se le notaba muchísimo que quería dirigir al Barça ya que los esperó hasta el último momento. Ya que tenía varias ofertas de algunos otros clubes y las rechazó. Es un muy buen entrenador que en el Bayern Munich sacó el prime de varios jugadores. Así que yo creo que es un acierto de Laporta en fichar a Hansi Flick. Pero así como Laporta hace las cosas bien, también las hace mal. Y como trató a Xavi, es una falta de respeto total a una leyenda del club.